Hola, buenas tardes, buenos días, estamos sin comer, estoy haciendo aquí un pique, vamos, un pique, unos pinchitos para comer, para el aperitivo, un guacamole que le vamos a echar tres aguacates, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta, una cucharada de limón, una cebolla bien picada, un ajo también bien picado, tomate y una rindilla de cosecha propia, en vinagre también bien picado. Y todo esto vamos a mezclarlo con el aguacate. Bueno, ya lo tenemos todo aquí mezclado, ahora removemos, para que se mezclen todos los sabores bien. Bueno, pues ya está aquí con los nachos, vamos a catar uno, a ver cómo anda esto, la puntita se ha roto. Y a manilla manilla. Mmm, qué rico. Bueno, que os aproveche.